... mis silbidos en la madrugada, veo al olmo estamparse en la memoria de las hojas del rastrillo, me pongo de frente a los jardines plegables con demencia, ¡crack! se va quebrando el frío, ¡crack! susurran los muros a lo lejos, consumo mi cuerpo envolviéndolo en las horas del reloj, recolecto en el vacío sensualidad que humea entre los dedos, en la soledad la lluvia yace en la hierba, ¡exhausta! la luna fecunda las gotas, caen trastornadas en los huecos de mis zapatos, mis sueños fallecen de angustia, de zigzaguear siendo, de ir dictando siglos hacia el sur de los muslos que corren por el esqueleto nocturno, siendo sombra invado, declino, suelto el aliento en las banquetas. Gracias.